Como resultado de la consecución del Corredor Solidario en Bugalagrande se llevó a cabo el Gran Mercado Campesino, donde productores agrícolas e industriales de toda la geografía municipal vendieron productos de la mejor calidad para los hogares bugalagrandeños. La Administración Municipal censó a más de 40 vendedores participantes de la actividad. Nos hemos colocado de acuerdo y este es el resultado de los acuerdos que tenemos con la ciudadanía y es el Corredor Solidario, donde la alimentación, el abastecimiento de los alimentos que necesitamos los bugalagrandeños, hoy los hemos traído directamente de nuestro campo, de las montañas del municipio de Bugalagrande, de los corregimientos de Ceilán, de Galicia, de Chorreras. Los y las bugalagrandeñas masivamente asistieron al mercado, donde la amabilidad de los campesinos, la calidad, el surtido y los precios cautivaron a la comunidad. Muy buena la actividad, muy buena, nos favorece mucho. Encontraron productos muy favorables, productos que no se conseguían por fuera. Está muy buena la actividad, está muy buena. El mensaje de los bugalagrandeños tras realizar sus compras fue claro. Con diálogo en Bugalagrande, este mercado campesino es bienestar. Con diálogo en Bugalagrande, el mercado campesino es bienestar. ¡Gracias!